Este video llega gracias a Quick and Better, taller automotriz que nos presenta el nuevo concepto de planchado y pintura que llega ya a Lima Así es, Quick and Better, planchado y pintura, abre sus puertas Con cámara de pintura, horno desecado, también mesa de punto para tus golpes un poquito más fuertes Con un precio de introducción espectacular de solo 220 soles por paño Utilizando la ya conocida alta calidad de insumos y materiales Así que ya lo sabes, tienes un raspón que reparar, tienes un paño que pintar, tienes un choque que dejar como nuevo Ahora en Quick and Better, planchado y pintura en un taller muy cerca del taller principal a solo 5 minutos del Jockey Plaza Te trae ahora también la misma calidad, velocidad y confianza en planchado y pintura ¡Muchas gracias, Quick and Better! Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y bienvenidos a las noticias solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal Hoy vamos a hablar de la alianza entre General Motors y Honda Que colaboran en vehículos eléctricos baratos accesibles que llegarán a América a partir de 2027 General Motors y Honda anunciaron el martes planes para profundizar aún más sus lazos En lo que respecta al desarrollo de vehículos eléctricos Recordemos que General Motors, damas y caballeros, es la marca que está detrás de Chevrolet Así que vamos a tener muy probablemente muchas similitudes entre estas dos marcas generalistas Los dos fabricantes de automóviles dijeron que desarrollarán conjuntamente Una gama de vehículos eléctricos accesibles Basados en una nueva plataforma centrada en el mundo Que utiliza la tecnología Ultium de próxima generación Los nuevos vehículos eléctricos que incluirán crossovers compactos Comenzarán a llegar a partir de 2027 a América Ultium es un nombre de plataforma para electric vehicle, para EVs Y la tecnología de batería de General Motors que debutó en el General Motors Hammer EV 2022 Y desde entonces solamente lo hemos visto de nuevo en el Cadillac Lyric 2023 Según un plan anunciado en 2020 Honda y su marca de lujo Acura Lanzarán cada uno un SUV basado en la tecnología Ultium actual en 2024 General Motors se encargará de la producción de esos dos SUVs en América En un comunicado, Doug Parks, jefe global de desarrollo de producción y compras de General Motors Dijo que los nuevos vehículos eléctricos que utilizan la tecnología Ultium de próxima generación Incluirán un vehículo para América del Norte con un precio inferior al próximo Chevrolet Equinox EV 2024 Y se confirma que el Equinox eléctrico que utilizará la tecnología Ultium actual en la de este momento tendrá un precio inicial de alrededor de 30 mil dólares Así que este nuevo Chevy slash Honda va a ser más barato que eso General Motors y Honda por otro lado también dijeron el martes que trabajarán para estandarizar equipos y procesos para mejorar la eficiencia, la calidad de construcción y la accesibilidad en toda la producción de vehículos Esto se extenderá en la tecnología de baterías incluido eventualmente las baterías de estado sólido Ambos fabricantes de automóviles ven la tecnología de estado sólido que promete costos más bajos, mayor alcance y tiempo se carga más rápido si de las baterías de estado líquido actuales Como un elemento central para los vehículos eléctricos del futuro En el caso de Honda, el fabricante de automóviles ya ha establecido una línea de producción piloto en Japón Así que aquí ya está todo sondeado y está en desarrollo damas y caballeros, es solamente cuestión de tiempo para que en un par de años tengamos los nuevos vehículos de este englomerado entre General Motors y Honda Que nos deja una gran duda, muchos rumores dicen que Toyota podría estar comenzando a meter plata en Honda próximamente para finalmente hacerse con la marca así como está haciendo con Mazda y con Subaru Pero damas y caballeros, General Motors está involucrándose con Honda, no sería más lógico que sea el enorme grupo norteamericano quien termine comprando a esta marca japonesa Por otro lado General Motors y Honda han aumentado constantemente sus esfuerzos de colaboraciones durante la última década y en años más recientes se han centrado en tecnologías eléctricas y de construcción autónoma Los dos en 2020 llegaron a proponer una alianza en el área de intercambio de plataformas y trenes motrices Así como en el I más D, compras y servicios conectados y probablemente veremos vehículos aún más profundos entre estas dos marcas en los próximos años Algunos de hecho dicen que el regreso del S2000 podría estar ligado de alguna manera al siguiente Chevrolet Camaro eléctrico Y que la Pilot y la Tajo van a compartir 100% motorización y plataforma para su siguiente generación La veo difícil para que Toyota termine comprando esta marca Yo creo que iba a ser General Motors quien se hace con el jugoso hueso llamado Honda Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos No dejen de seguirme en mis nuevos canales, el Dios de las Motos para las noticias en dos ruedas Y el Dios de los Autos imparable para todos aquellos que quieran ver aún más contenido del mundo motor De lo más interesante de la mano de tu buen amigo y vecino José Miguel Calderón El Dios de los Autos Que por supuesto no dejen de seguirme también en mi canal principal con ese nombre Y manténganse enganchados a las noticias Mientras tanto, solo aquí en el Dios de los Autos Inmortal ¡Chao! 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 ¡Chao!